El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ponía en marcha recientemente un plan formativo gratuito para comerciantes y pequeños empresarios dirigido a mejorar la competitividad del comercio local, una iniciativa con la que el consistorio tiende la mano y sigue apoyando al comercio de Santa Marta, como lo ha hecho en otras ocasiones, porque es uno de los sectores estratégicos de la localidad, sobre todo en estos momentos tras la pandemia. Es lo que asegura David Mingo, el alcalde de Santa Marta de Tormes se muestra satisfecho con los proyectos puestos en marcha en la localidad, entre ellos la nueva Escuela de Música o la Nueva Biblioteca Municipal. A ello hay que añadir otros atractivos como el Museo de la Moto y, como no, la Isla del Soto, un programa en el que Mingo hablará de su labor como diputado de Cultura o de su trayectoria en la política. Es un pueblo que tiene un desarrollo muy notorio desde hace 30 años. La recuperación del río era una pretensión desde hace ya muchos años en el Ayuntamiento en su conjunto. Intentar llevar la cultura a todos los sitios de la provincia y, sobre todo, facilitar una cultura de calidad. Siempre lo he dicho, lo que siempre fue presión fue la responsabilidad. Tiene 14.815.000 habitantes censados. Mantenemos esa población que fluctúa en varios cientos arriba o abajo en función de los años, pero es cierto que desde hace aproximadamente 13 años, desde el 2007-2008, mantiene la población estable. La pirámide poblacional ya no es como antes. Antes eran muchos niños pequeños, muchos jóvenes, con lo cual la base de la pirámide era muy ancha, el pico era muy estrecho. Santa Marta ya es un pueblo que tiene un desarrollo muy notorio desde hace 30 años. El desarrollo urbanístico del municipio se produce a finales de los años 70, a principios de los 80, con lo cual ahora ya la población, la pirámide es en la parte central más ancha. En la parte final todavía se mantienen ya los picos. Los niños, los nacimientos, siguen siendo muchos, pero no tantos. La gran masa puede estar entre los 35 y los 55 años. Hemos hecho muchas cosas. Es difícil destacar, pero sin duda alguna la apuesta por la cultura, con el tema de los museos, el Museo de Arte Contemporáneo de Pepe Fuentes, la sala de exposiciones de la Escuela de Música, el Centro de Interpretación de la Isla del Soto con la sala de museo Miguel de Libes, la sala Tragaluz, en fin, todo el tema museístico. También el tema de arte emboscado, esas grandes esculturas en la Isla del Soto de hierro, de metal, tan atractivas y tan diferentes. Por supuesto, el arte mural, de gran formato. Creo que tenemos cerca ya de 20 murales gigantes, extendidos a lo largo y ancho del término. El último, sin duda alguna, ha sido el del Paseo Fluvial, que es precioso, el nuevo Paseo Fluvial, que hemos inaugurado hace relativamente poco. O también, por supuesto, la apuesta por artes escénicas, como es Volatil y Tormes, en septiembre, pero también la apuesta por inversiones culturales. Yo destacaría dos, la nueva Escuela de Música, que al principio de la legislatura la inauguramos, con más de 400 chavales. No existe ningún municipio de 20.000 habitantes reales, que son los que tenemos 15.000 censados, que tenga más de 2.000 metros cuadrados destinados a una escuela de música. Ni un conservatorio tiene esas dimensiones, Santa Marta lo tiene, y sobre todo lo hicimos con una inversión pequeña de 200.000 euros. Es decir, le echamos mucha imaginación, hacemos los proyectos muy ajustados y conseguimos rehabilitar lo que ya tenemos, edificios que ya tenemos. No hacemos grandes inversiones de manera loca y sin meditar y sin pensar. Ese es un claro ejemplo. Con 240.000 euros tenemos una Escuela de Música de más de 2.000 metros cuadrados. O, por supuesto, en el mismo entorno, la nueva Biblioteca Municipal, de más de 600 metros cuadrados, que nos permite tener un referente de biblioteca, yo creo que provincial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como te he dicho, lo hacemos pensando las inversiones, rehabilitando edificios, más que haciendo edificios de nueva planta, lo cual nos permite agarrar los costes de una manera muy importante. Y claro, hay que tener esos edificios. En nuestro caso lo teníamos, era la antigua Escuela Hogar, que llamaban. Las Escuelas Hogar eran edificios vinculados a colegios comarcales, donde antes en las fincas vivía la gente y tenían que trasladar a los niños. Bueno, en este caso, pues un edificio comarcal, una Escuela Hogar que tenía capacidad para 120 niños, pues el Ayuntamiento poco a poco lo está acogiendo para poder hacer esto. De tal manera que tenemos el Centro Cultural con muchos usos, Escuela de Música, Biblioteca, el CAI, que es el Centro de Atención a la Infancia. Somos el único pueblo que tiene esto. Que yo sepa, en España, pero apostaría a decir que más allá de España. No hay ningún centro de atención a la infancia, ciudad amiga de la infancia, perdón, que tenga un centro de atención a la infancia específicamente allí. Bueno, pues esa es la idea. Así hacemos las cosas en el municipio y creo que lo estamos haciendo razonablemente bien. Esto es una cuestión más de municipio que de Ayuntamiento solo, ¿no? Pero es verdad que el Ayuntamiento está siendo, en este caso, casi el comotor de la economía local, sobre todo del comercio. ¿Para esto qué se hace? Pues prestar muchas facilidades, dar mucha difusión al comercio y al pequeño negocio del municipio. Desde hace ya, sobre todo en esta legislatura, estamos apostando fuertemente por que haya una feria en la Isla del Soto, por ejemplo, la Semana del Comercio, por que haya una difusión municipal a través de las redes sociales, muy importante, vinculada siempre con la Asociación de Empresarios de Santa Marta. Su concejal, o uno de los concejales, es el presidente de la asociación, que es Juan Carlos, lo cual permite estar en permanente contacto. Hace poco les hemos cedido una sede, también en ese espacio que antes te decía. Les hacemos una formación continua desde el Ayuntamiento en nuevas tecnologías, en cobro a través de los nuevos sistemas de pago, en pasarelas y plataformas, en fin, que estén actualizados. Y luego les hemos respaldado en los tiempos en los que peor se ha pasado. Más de 400.000 euros hemos destinado a ayudas al comercio y a pequeños negocios en los dos años de pandemia. Que para un municipio que tiene de capítulos estos, capítulos estos son las inversiones, que para que lo entienda cualquiera que me ve en su casa, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es lo que puedes invertir. Pues casi un año entero de inversión lo hemos destinado solo a que la gente no se quedara atrás. Es decir, que el pequeño empresario del municipio tuviera unos recursos financieros, una ayuda, una ayuda importante, para que no tuviera que tirar de sus propios ahorros personales o incluso tener que acudir a créditos. Es decir, que si tuviera que hacerlo, que lo hiciera, pero ya previamente con el respaldo del Ayuntamiento. La recuperación del río era una pretensión desde hace ya muchos años en el Ayuntamiento en su conjunto. Pero es verdad que había proyectos que eran las eternas promesas. El cierre del Matadero, pues era la eterna promesa. Bueno, ahora ya sí. La isla del Soto, bueno, pues ahora también. Nos ha costado 11 años de trabajo conseguir que la isla sea lo que es hoy. Y con un dato muy importante, que es que al Ayuntamiento y al dinero de los vecinos de Santa Marta no le ha costado ni un solo euro, ni un solo euro de inversión. Todo lo hemos conseguido a través de fondos europeos. En este caso era el Plan Riberas, pero también a través de los fondos de la Junta de Castilla y León, que fue a través de quien conseguimos esa aportación. Y hoy además se convierte en un referente cultural, en un referente de deporte, en un referente de paseo, en un referente para ir también con tu mascota y soltar en el Parque Canino, pero sin duda alguna en un atractivo inmenso desde el punto de vista también turístico. Porque vas a pasear al lado de una ciudad, que las ciudades son asfalto, son hormigón, son acera, y a escasos metros tienes 13 hectáreas, 130.000 metros cuadrados, de zona verde, donde hemos plantado ahora casi mil árboles, 800 y pico árboles plantados por los niños de los tres colegios de Santa Marta, por cierto. Los niños tienen allí su nombre, donde siempre iban a ver que ese árbol lo plantaron ellos, con lo cual también haces memoria colectiva y les haces sentir que son parte de eso, del proyecto. Y aparte ves cultura, ves un centro de interpretación del río, que no existía ninguno entonces que interpretara el río, pero además ves arte de calidad, gracias a la sala Miguel de Libes, que la familia Miguel de Libes vino a inaugurarlo, y ves esculturas gigantes de coral, corona, que son una maravilla, pues yo creo que la verdad es que es un referente. ¿Qué hacemos en Santa Marta? Pues lo que queremos es que, además de que vayan a verlo desde Salamanca, y que Santa Marta se acerque también a Salamanca, porque en Salamanca pues tiene muchos atractivos, como es esa zona deportiva de Araldehuela, o es el mercadillo, pero lo que queremos es que el visitante de Salamanca, que también va a la isla, ya incluso a algunos turistas, porque hay rutas, hay gente que se dedica a hacer rutas por la isla, como atractivo turístico, pues que crucen la pasarela, de hecho así lo ponemos, como en aquel programa de televisión, cruza la pasarela y descubre una hostelería magnífica en el casco de Santa Marta, un comercio magnífico que existe a lo largo y ancho de la Avenida de Madrid y todas las calles que están alrededor, unos museos únicos, como es el Museo de la Moto, como es el Museo Pepe Fuentes, como es un arte mural enorme y magnífico y tan extenso en un municipio, pues que ciertamente es pequeño. A mí Santa Marta me preocupa y me ocupa preferentemente casi todo el día, esto es así, quiero decir, lo demás son añadidos que yo agradezco, por supuesto, y que le dedico tiempo, pero que no me resta de Santa Marta, es decir, yo sé cuál es la preferencia, yo sé qué es lo que a mí me tiene siempre en jaque o en vilo, que es mi pueblo, eso en primer lugar. Y luego, pues evidentemente te da otra posibilidad, yo le agradezco a Javier Iglesias que contara conmigo, que quisiera que yo pudiera apostar o apoyar la idea que tiene él de provincia y de atención a los municipios y de estar presente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues bajo ese concepto, que es intentar llevar la cultura a todos los sitios de la provincia y sobre todo facilitar una cultura de caridad en las mismas condiciones que tiene un vecino de Salamanca Capital, pues eso lo estamos llevando a la práctica. ¿Cómo? Pues a través de más implicación en lo económico, es decir, el plan de ayudas culturales, más implicación en las actividades reales, como es las noches de cultura, ¿no? Y además hay que poner en valor, y esto es una apuesta del presidente provincial, que no se ha dejado de hacer ni siquiera en tiempos de pandemia. Nunca hemos dejado de invertir, poníamos siempre en el mercado más de un millón de euros cada verano para que las familias de Salamanca que se dedican a los negocios de fiesta, de divertimento, de cultura, de arte, no perdieran el ritmo económico, porque claro, un verano sin actividad cultural en un municipio, pues supone que muchas familias se quedan sin comer ese verano, ¿no? Entonces, el haberlo mantenido durante dos años, yo creo que es la gran apuesta que hemos realizado en estos años, más allá de otras cosas, ¿no? Que hemos hecho mucho. El Mudéjar, las noches mágicas, programas que no existían y que ahora ya son, en fin, pues una base estructural, el Provincia Creativa, el Provincia Escena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que eso no existía antes, ¿no? El tener cerca de 100.000 euros de una actividad de teatro en la provincia, que es un programa, es una feria de teatro de 100.000 euros, no hay feria más importante en la provincia que Provincia Escena, esto es así, lo que pasa que, bueno, como hacemos muchas cosas, a veces, algunas se escapa, pero no hay ningún festival de 100.000 euros en Salamanca más importante que Provincia Escena, eso supone que muchísimos municipios tienen teatro antes de verano, ¿no? Bueno, pues esas cosas las hemos conseguido institucionalizar y que formen parte de lo que es el programa cultural del año de la provincia. Muchas veces priorizamos ir a otros sitios más que en lo propio, pero también le pasa al diputado, esto es la realidad, quiero decir, yo me sorprendo muchas veces de la cantidad de cuestiones que tiene nuestra provincia, ¿no? Y hablo de potenciales turísticos, yo no soy el diputado de turismo, evidentemente, pero hace poco veía Naturaleza Escondida, que es un programa de la diputación, y hablaban de 12, creo que eran 12, espero no confundirme, 12 rutas por la provincia que, pues, no son comunes, ¿no? Entonces yo me ponía a repasar esas rutas y había ido a pocas, o muy pocas, ¿no? Entonces, hombre, quizás sea también una cuestión no tanto de la administración que lo dé a conocer, sino del compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros con la defensa de nuestra tierra y de lo propio, ¿no? Yo a veces envidio, y esto no es una crítica hacia nadie, ¿no? Pero yo a veces envidio a los zamoranos, ¿eh? Envidio a los sorianos, ¿no? Son muy de Soria, son muy de Zamora, es verdad, ¿eh? Y a veces nosotros nos dispersamos un poquito en eso, ¿no? Entonces yo creo que sí teníamos que apostar por conocer lo que tenemos, por acercarnos a las webs, que ahora lo tenemos muy fácil, de la Diputación de Salamanca, por ejemplo, y por apostar por Camino del Hierro. ¿Cuánta gente de los que estamos aquí hemos hecho Camino del Hierro? Pues a lo mejor uno, dos o ninguno, ¿no? Y sin embargo, pues es ahora mismo la ruta, una de las rutas más importantes, junto con el Camino del Rey, ¿eh? En España. ¿Y por qué? Pues porque viene mucha gente de fuera a hacerla, ¿eh? Están viniendo muchos cientos de personas a hacerla. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, yo creo, por conocer lo propio, porque es la forma, además, de defenderlo, ¿no? No es una crítica, pero es una forma, yo creo, que también de afrontar las cosas, ¿no? Lo de la juventud nunca lo fue. Siempre lo he dicho, lo que siempre fue presión fue la responsabilidad. Es decir, a mí, yo siempre he tomado las cosas con una enorme responsabilidad. Algunas personas dicen que con excesiva responsabilidad. Muchos amigos, conocidos, incluso compañeros, dicen que con excesiva responsabilidad. Pero es así, siempre me he tomado las cosas muy en serio. Y entonces, eso es lo que a mí siempre me ha generado más tensión, más estrés, más el hecho de no estar a la altura o de ver que no cumples con tus propias expectativas, ya ni siquiera con las expectativas de terceros, que eso, pues es imposible, ¿no? Pero con las propias de uno cuando cree que es lo que tiene que hacer, cuando te marcas objetivos, claro, en el caso de Santa Marta nos marca objetivos altísimos. Y entonces, hay a veces que con nuestros recursos, con nuestras capacidades, pues es difícil llegar a ellos. Entonces, eso te genera... Pero bueno, yo creo que si nos da tiempo la vida política, que no lo sé, eso no depende de mí, pues intentaremos lograr todos los que nos hemos marcado. No depende de mi línea, pero a mí claro que me gustaría, pero bueno, eso no depende de mí, depende de un partido. Yo estoy representando al Partido Popular en Santa Marta, y aunque siempre va a estar Santa Marta muy por encima del Partido Popular, esto es así, quiero decir, pues yo represento al Partido Popular, claro. Yo a través de la universidad, en la universidad, pues los movimientos estudiantiles de las asociaciones, entonces yo entré en AEUS, que era una asociación de estudiantes, creo que fundó Alfonso Mañueco, Fernando Rodríguez, gente que son referentes en la provincia del Partido Popular. Bueno, a mí mi forma de pensar en mi casa, pues siempre ha sido conservadora, yo también coincido con esa forma de ver la vida, y a través de la universidad, pues entré en contacto con esos movimientos, y a través de ahí con las nuevas generaciones del Partido Popular. Y así empecé en política, coinciden en una forma de ver la vida, los estudios, el conocer gente me ha permitido ver cosas diferentes, y viajar, y conocer otras cosas, pero bueno, eso yo creo que coincide, o lo tienes que hacer coincidir, con lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú te planteas en la vida, cómo ves las cosas, y al final llegar a puntos intermedios. A mí, ese punto intermedio, pues me pareció que el Partido Popular era donde yo quería estar, y una forma de entender la vida. Luego, además, eso me permitía también cambiar cosas en Santa Marta. Pues oye, cosas que queríamos hacer, cosas que veíamos, que tal, y que siempre las vi, pues era una forma, y era un medio para llegar al objetivo de poder transformar el municipio. Y así fue. Peores ha habido varios, ¿eh? Yo recuerdo algún hecho, algún fallecimiento de algunas personas en circunstancias complejas, que no tienen nada que ver con el desarrollo de la política municipal, pero que te afectan, porque como eres el alcalde, pues te afectan. O porque, como siempre parece que hay cosas que tienes que hacer, aunque no tengas que hacer nada, ¿no? Pero como eres el alcalde, la gente no sabe de esto de las administraciones, ni sabe qué le corresponde a uno, qué le corresponde a otro. Y, sin embargo, pues eres responsable de todo. A veces parece que eres responsable de todo, ¿no? Y entonces, pues cosas de estas las recuerdo con mucho pesar, ¿no? O el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, el tema de la pandemia es una doble circunstancia, porque, por un lado, es un pesar, tanto fallecimiento, tenemos cuatro residencias en el término municipal, lo pasamos muy mal, en un momento en el que era muy difícil. Yo recuerdo hace no tanto que es que hacíamos las mascarillas en un taller municipal. Es que esto es de traca, ¿eh? O sea, que en un país como España, un ayuntamiento tenga que hacer mascarillas en un taller municipal, porque no dábamos ni para el centro de salud, que no depende del ayuntamiento, para las residencias, para la protección civil y para la policía local. Entonces, ese fue un momento muy difícil. Ahora, también un momento de mucho orgullo. Yo recuerdo como gente de un taller municipal se pone a hacer mascarillas. Yo recuerdo como Protección Civil de Santa Marta, financiado por el municipio de Santa Marta, con unos recursos muy limitados y con un presupuesto muy limitado, pues se ponían a atender y a repartir alimentos a todos los vecinos de la localidad y a los mayores que llevaban los medicamentos. O como el club de fútbol dijo, no, no, mire, usted ayuntamiento que me apoya constantemente a mí, yo voy a comprar alimentos ahora. Y voy a ir al Leclerc y voy a comprar no sé cuántos kilos de alimentos tres veces, para que el fondo de alimentos esté nutrido y surtido. O como Embutidos Iglesias, que es una empresa local, quizá la más importante, del término municipal, cediera jamón, chorizo, lomo, tal. Entonces, esas cosas a uno también le llenan de orgullo, porque ese es tu pueblo, ese es el pueblo donde tú has nacido. Y entonces se mezcla la dureza de una circunstancia extrema, que nunca hemos vivido algo parecido, con el orgullo de pertenencia a algo que merece la pena. Entonces, bueno, pues a mí eso ciertamente me satisface, aunque, claro, en una situación de pandemia se produjeron muchos fallecimientos. Y eso, pues, fue muy duro. Y lo bueno, más allá de eso, pues muchas cosas, ¿no? Claro, la satisfacción de ver cómo la isla ha transformado la vida de tantas personas, porque ya no es una cuestión de una infraestructura, ¿no? Es que, joe, eso supone que ahora mismo la gente sale a pasear por allí, de Salamanca capital. Y entonces, bueno, pues les generas como el jardín de su casa. Así lo entienden muchos vecinos de Santa Marta. Oye, tienen un jardín de tres hectáreas. Entonces, ¿eso qué supone? Que has mejorado la vida de muchas personas. Has mejorado el entorno de muchas personas. Y has mejorado la economía local, ¿no? Entonces, bueno, pues, hombre, eso te genera también mucha satisfacción. El deporte, el pabellón María Santos, la obra de la avenida, que esto fue con Javier Cascante, ¿no? Pero la obra de la avenida fue transformadora de Santa Marta. Una carretera que tenía muchísimos accidentes de tráfico. Ahora ya no tienes alguno, pero ya no es lo que era, que es que antes había atropellos constantes, ¿no? En una avenida que estaba semaforizada, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, los colegios, los centros infantiles, el deporte, los clubes de fútbol, el club de baloncesto, en fin, la cultura, la transformación estética del municipio, porque Santa Marta no tenía identidad. Y es la realidad, la había perdido. Entonces, ver que estás generando, no solo yo, un equipo de gente enorme, el ayuntamiento en su conjunto con todos los partidos políticos, pero también el municipio en sí. O sea, las asociaciones, el comercio. Empiezas a notar, y yo eso lo he oído desde hace muchos años, que hay una sensación de pertenencia, que eso no existía en Santa Marta. Y una sensación de cierto orgullo por ciertas cosas que no teníamos, ¿no? Entonces, hay símbolos, hay emblemas. Eso sucede en todos los pueblos, ¿no? En todos los pueblos con mucha historia sucede. En los pueblos de la Alfos eso se ha diluido. Bueno, pues generar eso también, y a la vez generar en esa misma iniciativa turismo, y a la vez generar economía local, y a la vez generar actividad económica, eso a mí me está produciendo muchas satisfacciones, la verdad, muchas. Y además estaré eternamente agradecido a los vecinos de Santa Marta por la oportunidad que me han dado. Esto no es una frase hecha, lo digo de verdad. Es decir, yo estaré eternamente agradecido a Santa Marta por lo mucho que me han dado. Y me han dado mucho, la verdad. Y esto es que hay que hacerlo siempre. Gustavo desde niño, yo que sé, muchísimas cosas, pero viendo mis habilidades físicas en el transcurso de los años, pues yo creo que me hubiera gustado o me hubiera dedicado a lo que estaba haciendo y a lo que haré y a lo que retornaré, que es pues a las cosas de mi casa, a la actividad empresarial, a pequeños negocios, en fin, lo que siempre hemos hecho en mi casa, que es buscarnos la vida de la mejor manera posible. ¡Gracias! 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 Gracias!